Costa, buen retroceso de River, ya termina rebalando Pablo Díaz, viene para Solari y Travesanio, rebote, Centurión Centurión, presentación internacional En salida, que buena reacción de Centurión, Vichy, mirá que buena pelota de Costa, que buena pelota de Costa Solari la picó, pimba Ahí vamos a ver el rebote Mirá, eh, Lucero